Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que estás viendo este video. Apicultura Sin Fronteras en el día de hoy sacó la edición 102. Esperamos que te guste. Después del siguiente anuncio, te muestro todas las hojas de la edición 102 de Apicultura Sin Fronteras. Tu revista internacional y gratuita. Espero que te guste, que nos sigas acompañando y que nos recomiendes a todos los apicultores del mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Con todos los amigos que nos siguen por las redes! ¡Gracias! 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 Hola, soy especialista en agricultura. Me ha tocado hacer varios trabajos de investigación acá en mi país. Dice que propóleo viene del latín propolis, que es adelante de la ciudad, pero adelante de la ciudad de las abejas.